¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos reencontramos en esto de leer Enriquece a las Personas. Estoy sentado aquí en un lugar muy interesante de la comuna de Chimbarongo, de la ciudad capital del Mimbre, que es la Biblioteca Municipal, un lugar donde sin duda ustedes van a poder encontrar muchos libros para adultos, para niños y de variados temas, no solo literatura, narrativa, geografía, economía y otras actividades más que se realicen acá. Pero vamos con lo nuestro, que lo nuestro es recomendar nuevamente una lectura para esta primera quincena de este mes de noviembre. El primero de estos temas que vamos a escoger tiene que ver con parte de la obra de don Pablo Neruda, Ricardo Eleser de Estalí Reyes Basualto, nacido en Parral. En Alturas de Machu Picchu, una de sus obras que ustedes pueden ubicar en alguna antología esencial, también lo van a encontrar en el número 12, lo que alguna vez los jaibas llevaron a ser una canción. Esta temática tiene que ver con la identidad latinoamericana. Sube a nacer conmigo hermano, dame desde ese lugar, dice entonces, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Y así sigue el poema que ustedes pueden encontrar y leer y van a aprenderse a la vez la letra de la canción del conjunto Los Jaibas, que creó toda una obra alguna vez, un tour que hizo por este país y otros con Alturas de Machu Picchu. Bueno, dejamos la poesía de este premio Nobel chileno y nos vamos a ir ahora a un cuento, que es el otro tema que tratamos siempre. Y en este caso hemos escogido a un narrador chileno que vivió algún tiempo en Argentina también, autor que de alguna manera es conocido por alguna obra como Hijo del Ladrón. Pero vamos a un cuento, Manuel Rojas, El Vaso de Leche, un buen cuento para ver acerca del espíritu sensible y la solidaridad entre las personas. Estos son los recomendados para esta primera quincena del mes de noviembre del 2024. Que nos vaya bien. Y cito un poco algo antes de cerrar este capítulo, algo de entender por qué estamos haciendo el trabajo de indicarles a ustedes que lean. Bueno, si no leo, tengo que escuchar lo que los demás me dicen, pero si leo puedo entender yo las cosas. Más o menos así es la idea de una niña llamada Mafalda en una caricatura. Que estén bien. Hola, soy Karin, chevicana de corazón, nacida y creada aquí en esta zona. Los invito, bienvenidos, a Pizzería de Gracia, la pizzería artesanal. Te invitamos a conocer nuestra gastronomía italiana. Tenemos Pizzería, Stromboli, Bastoncini, Calzone, Paila di Mare, Provolón. Nos asesoramos y capacitamos con distintos chefs destacados, tanto italianos como nacionales. Nicolo Giacometti y Nicolás Gárate, grandes ejemplares para nuestro emprendimiento. Próximamente nuestra gran tratoría, donde te ofrecemos las mejores pastas frescas del Valle de Colchagua. Además, tendremos cafetería Marley, pastelería y heladería artesanal. Te esperamos en nuestro lindo y acogedor espacio, para disfrutar tú y tu familia. Sabores increíbles, sabores fantásticos, las únicas e incomparables. Somos Di Gracia, tu pizzería artesanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!